...grandes avances en territorio enemigo. Sigamos sin descanso. Primero, arrebataremos la aldea de Kodri a los británicos. Después, avanzaremos hacia el río Shell. Cuando lo hayamos cruzado, nos disputaremos la zona de impacto de la aeronave para sacar ventaja. Por último, nos apresuraremos a conquistar la estación de Legató. ¡Prepárense! 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 Hemos tomado el objetivo Grouch. Despeja el sector de presencia enemiga. Hemos asegurado el sector. Quédé, ahí voy a hacer. ¡Felicidad! 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 ¡Gracias! 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 Hemos asegurado el sector. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos tomado el objetivo alto. ¡Gracias! Un внимание. Todo suavemente ha perdido el importe contra todo esto. Estamos perdiendo el objeto alfa. ¡Vamos! 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 La mitad de los nuestros resisten. ¡Vamos! 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 ¡Jures, Lprls! ¡Chon! Estamos perdiendo el objetivo. Hemos perdido el objetivo alfa. Hemos perdido el objetivo. 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 ¡Suscríbete! 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 El último objetivo está a nuestro alcance. ¡Nos quedan 50 soldados! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos quedan 100 000 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos británicos no hacen sino retrasar nuestra victoria. Cuando volvamos a la carga, recuerden que cuentan con todo el poder de Alemania. Estamos recibiendo apoyo de un tren blindado. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. La mitad de los nuestros resisten. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.